Hola muchachos, bienvenidos una vez más. Bueno, para este episodio tenemos por acá este Xiaomi Redmi Note 9, el cual vamos a cambiar el cristal de la cámara. Recordemos que este procedimiento es bastante común, para ello vamos a trabajar bajo la luz del microscopio para una mayor precisión. Para ello nos vamos a ayudar de este bisturín quirúrgico, vamos a tener mucho cuidado con las cámaras de no irlas a rayar, ya sea con la punta del bisturín o con las esquirlas de vidrio, así que vamos a realizar este procedimiento, ahí van ustedes a estar mirando en cámara todo lo que va aconteciendo. Para no hacer tan largo este video, vamos a meter un poquito de velocidad. Ahí pueden observar que ya estamos levantando el cristal que está roto, ahí con mucha paciencia vamos retirándolo hasta que finalmente terminamos de extraer todo el cristal. Ahora vamos a retirar todo el pegamento, toda la cinta doble faz que tenía adherida a este cristal. Seguido de esto, vamos a realizar una limpieza con este topito y listo. Ya pues aquí nos hemos cerciorado de que está completamente limpia la zona. Para adherir este cristal, aquí tenemos el pegamento, voy a aplicar cuidadosamente por todos los bordes donde va a ir adherido sin excederme en la aplicación. Luego de aplicado el pegamento, lo que nos resta es con mucho cuidado, con mucha precisión, ubicamos el nuevo cristal que vamos a proceder a instalar y lo dejamos caer suavemente. Ahí ya lo vemos ha quedado perfectamente, no tenemos exceso de pegante. Ahora es simplemente dejar secar y ya estaría este Redmi Note 9 reparado. Muy bien muchachos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenlo saber ahí debajo en los comentarios, dejen su me gusta y coméntenos si alguna vez ha roto el cristal de su cámara. Recuerde que esta reparación es muy importante. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio.